En lo que se refiere a acuerdos O pactos postelectorales Euskal Herria Bildu quiere dirigirse A la ciudadanía vasca Y lo hacemos antes de la jornada electoral Ya que consideramos Legítimo y necesario Que cada persona, cada ciudadano Y cada ciudadana sepa A la hora de votar Que es lo que E.H. Bildu va a hacer Con los votos que recibamos El próximo domingo En nuestra opinión La única vía para un cambio real Es expandir y profundizar En la democracia Y esa vía para profundizar en la democracia En la democracia de Euskal Herria Del siglo XXI Tiene cuatro bases Por un lado La intervención clara En defensa del derecho a decidir Hacer frente a las consecuencias De la crisis Hacer frente a la corrupción E impulsar la participación ciudadana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!